Frente a los socialistas, que ellos se dedican a algo meridianamente distinto, ellos solo se mueven por el poder, ellos solo se mueven por ocupar sillones a costa de lo que sea. Lo hemos vivido en estos días, lo han relatado perfectamente tanto Carlos como Ana. Las estrategias de Sánchez solo quieren romper los pactos y la estabilidad de las comunidades donde no gobierna y lo que quiere hacer es controlarlo. Pero eso no va a ocurrir. No ha ocurrido en Murcia, no ha ocurrido en Madrid y no va a ocurrir en Castilla y León. Fijaros.